Y creo que son de una dificultad bastante considerable, así que otro día se los jugaré yo fuera de cámara, ¿vale? Ya me calentaré yo la cabeza solo fuera de cámaras, porque esto parece que es demasiado. Es demasiado para mí ahora mismo, ¿vale? No quiero calentarme la cabeza. Planicia peligrosa, hazaña de 1984, pisa el acelerador. ¡Ojo! ¿Nivel de moto? ¡Ojo, eh! ¿Será nivel de moto? Molaría, ¿eh? Los niveles de moto molaban mucho. A ver, pisa el acelerador, a mí me suena a nivel de moto, clarísimo. Pero vamos, clarísimo, ¿eh, Crash? ¡Ojo! Está cargando. ¡Venga, sácate la moto! ¡Sácate la moto, Crash! Estamos todos deseándolo, ¿eh? ¡Crash, todos estamos esperando la moto! ¿No? ¿En serio? ¡Tío! Podría haberlo dejado realmente a ver qué decía. Pues... Confiaba yo en que apareciese la moto. Pero ya veo que no. Anda, mira, joder, justo nos ponen el entrenamiento antes. Y ahora nos ponen esto. No es casualidad. ¡Adiós! Primera muerte bastante... Bastante lamentable. A decir verdad, bastante lamentable. Ni me había dado cuenta de que... Ni me había dado cuenta de que teníamos ahí... Eso para echar fuego. No, ni me había dado cuenta. Es que ni me había dado cuenta. Os lo juro. Ni había visto eso, tío. No sé yo si podía hacer esa plancha, ¿eh? Porque tenía fuego en la cabeza el tío este. Creo que ha sido mejor no darle. Hola, ¿qué tal? Vale, ¿cuánto vas a hacer? Hay fuego por ahí. Y el primer checkpoint. Oye, lo de pisar el acelerador... A mí, a mí me ha sonado clickbait total, ¿eh? Título engañoso, ¿eh? Título engañoso. Lo de pisar el acelerador, tío. Yo esperaba el primer nivel de moto. No un nivel normal. ¿Qué le pasa a esta caja? Hostia, joder, cuánto boom ha soltado eso. A ver, ¿cómo se podía mirar esto? Mira, ahí vemos el progreso. Bien. ¿Esto es otra cinta o qué es esto? ¿Esto es una cinta, no? ¿Esto es una cinta, pero a lo mejor al no haber completado el anterior nivel no puedes coger la siguiente o qué? Ni idea. Esperamos que... Eso ya se conseguirá otro día, ¿eh? Eso de completar lo de la cinta ya se conseguirá otro día. Tenemos bonificación. A ver, antes he estado media hora con la bonificación. A ver, no ha sido media hora, pero he estado bastante tiempo con la bonificación. Vale. Aquí el bloque... Ah, mira, sí llego. Desde aquí no activo la nitro, tío. Sí, sí he activado la nitro. A ver... Ha sido casi un suicidio. Ha sido casi un suicidio. Vamos a probar. Vale. Destruimos esto. Y ahora con esto destruido... Activamos las nitro... Y llegamos hasta aquí. ¿Qué pasa si llegamos hasta aquí? Podéis saber, por partes. Vale. Vale. De momento, bien, ¿no? Hemos cogido las vidas, hemos cogido las cosas. Aquí tenemos esto para activar la nitro. Pum, pum. Y nos vamos. 0 y 19. Habrán contado... Han contado esas dos cajas, ¿no? Vamos. Espero que hayan contado esas dos cajas porque se han destruido las dos cajas. Aunque haya sido fuera de tiempo. Vale. Tenemos a este. Hola, ¿qué tal? Adiós. Aquí tenemos... Tenemos a... A Kuwaku. ¡No! ¿Pero me he caído? ¿Me he caído? No tengo yo tan claro que haya caído, ¿eh? No tengo yo tan claro que haya caído, ¿eh? No tengo yo eso tan claro, ¿eh? ¿Otra? ¿Otra vez? Es que no, no, no. A mí no me da la sensación de haber caído, ¿eh? Pero, pero, pero... Para nada, ¿eh? Para nada. Me da la sensación de haber caído. Venga, ataca. Fácil de vencer a ese enemigo. Ahora ha probado sin hacer el salto doble y... Y ha salido bien. Fuego. Cuidado con el fuego. Tú para tu casa. La moncha es Pai, por favor. Gracias. Gracias. Hostias. Para. Eh... Estoy viendo ahí una vida. Vale. Estoy viendo la vida, pero ¿por qué hay que ir por aquí? Hostias. Esto es detrás y por detrás. Vale, pilla la vida. Subimos aquí. Bueno, subimos aquí. Subimos aquí cuando esto esté subiendo y no haya fuego. Es decir, ahora. Voy a saltar por si acaso. Voy a hacer que coja el fuego por abajo y no me apetece. Sex point, joder. Mira, ahora lo hemos conseguido dos bastante rapiditos. Activa esto. Hostias. No había visto, no había visto el fuego. No había visto el fuego. Eh... ¿Y esto para dónde? Ojo, ojo, ojo. Hostia. Me ha dado a muerte más estúpida. Bueno. No sé cuál gana... Cuál gana a muerte es estúpida, la verdad. No sé cuál gana. No sé cuál gana. Eh, no sé cuál gana. No, no. Si ya lo decía, que no sé cuál gana. Esa no ha ganado porque no he llegado a morir. Pero vaya que... Mira. Me voy a matar para subir arriba. Porque estoy viendo que la plataforma se ha quedado abajo. Parece que no puedo volver. A ver, la tenente, que explote. Me voy por aquí abajo, por si acaso. Y ahora, a ver. Bueno, el fuego, el fuego, ¿qué pasa? Que está todo el tiempo. Ah, es que... No, no, no. Sí, sí. Que está todo el tiempo. Pues no había dado cuenta de que el fuego estaba todo el tiempo. Tente, que explote. Aquí no me hace nada, ¿no? Uff. He estado a punto de caer otra vez, ¿eh? Venga, ven para acá. Ven para acá y vamos a dejar... Vamos a dejar de... Caernos como gilipollas. Otra vez ha pasado que he activado la plataforma. Eh, justo cuando estaba yo ahí. En fin, una ruina. Sube. Vale. Ven aquí. Y a ver. Y a ver, y a ver. Esto, esto, ¿a dónde me tiene que llevar esto? Se puede saber. La plataforma esa, ¿qué pasa? La plataforma esa baja. ¿Qué? Tío, de verdad me he caído. De verdad me he caído. ¿Cuántas veces he muerto aquí, haciendo el tonto? Creo que llevaba tres muertes y ahora llevo nueve. Creo que he muerto seis veces aquí, ¿eh? Creo que he muerto seis veces aquí. Me vengo aquí directamente y ya está, tío. Estoy empezando a desesperarme. Estoy empezando a desesperarme. Peligrosamente. Esa TNT se va a quedar ahí, si total, si no voy a conseguirlo todo. Me da igual. No, hasta ahí no llevo ni de coña. Vamos a esperar a que se quite el fuego y paso. Paso, 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 paso. ¿Por el otro lado se puede ir? Sí, se puede ir. ¿Voy a ir? No, no voy a ir. Anda, mira, puedo quitar esto. Qué bien. Supongo que quitando esto. ¿Qué? No sé, no sé por qué no ha muerto. No sé por qué no ha muerto. No, no, no voy a preguntarlo. No sé por qué no ha muerto, pero tampoco voy a preguntarlo. Sí, sí, ahí se pasó a ser el último, en brío. En brío no, este es en Jhin, tío. No sé ni ya ni lo que digo. Vale. Madre mía, madre mía, ¿eh? Nos gustamos, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con los niveles de Crash Bandicoot 4, eh? Sí. ¿Qué? ¿En serio? Anda, mira. Sí, mira, ahora entiendo lo de... Ah, mira, que me meto en esto. Hostia, mola. Mola esto. Vale, ahora entiendo lo de... Lo de pisa el acelerador. Sí, ahora lo entiendo, ¿eh? Ahora lo entiendo, sí. Completamente. Completamente ahora lo entiendo. Vamos, 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 vamos. Hay que seguir el camino de la Wumpa. Hay que seguir el camino de la Wumpa, por favor. Sin chocarme con esta mierda. Tío, pero es que me choco todo el rato. ¿Puedo hacer el salto doble o algo? Porque si puedo hacerlo no me he enterado. Vale. Uf. No hemos conseguido este Spodding. Ah. Que sigue. Que, 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 que. ¿Qué ha pasado ahí? No sé, me he dejado una caja. Me he dejado una caja. Pilla, pilla, pilla. Vamos, 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 vamos. Hostia, mola esto, ¿eh? Mola, mola, mola. La persecución es mola. Y... Y si no estás con Crash normal, sino que te lo cambia un poco la persecución, pues... Mola más. Sin quedarme ahí atrancado, por favor. Sí, 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 sí. El objetivo se ha encerrado, pero ha huido. Venga, para tu casa. Para tu casa. Y con esto sí, vamos a completar el nivel. Destruyó los nitros. Nos han quedado 12 cajas. ¿Dónde? Pues... Ha habido una zona por la que no hemos ido. Y por ahí se han quedado cajas seguras. 80% de los Gumpa ha conseguido. Las cajas no. Tampoco la muerte. Se han muerto 10. Y había una gema oculta que... Tampoco he visto, la verdad. No he visto la gema oculta. Continuamos. Sí, continuamos. Y espero que... Espero morir menos de 10 veces en la siguiente. Espero que sí, tío. Espero que sí. Volvemos al mapa dimensional. Y creo que nos quedamos un par de niveles antes de conseguir la siguiente máscara. ¿Me equivoco? Ah, no, no. Ese es ya el siguiente. Ese es ya el siguiente. Etapa de inmersión. Jugar nivel. Vale, parece que estamos hablando aquí ya del último nivel de este mundo de las planicias peligrosas. Parece que nos vamos a enfrentar a Enjin y que vamos a... Despertar a una máscara. A una de las máscaras. A otra, mejor dicho. Son cuatro. Teníamos a una. Vamos a despertar a otra. Entendiendo esto, yo creo que vamos a tener tres mundos más para las otras máscaras y quizá uno final. Ojo, esto empieza, ¿eh? No sé, no estoy haciendo nada. Si solo he matado a los que venían a matarme a mí. ¿Hay que subir? ¿Esto qué es el tiempo? ¿Qué es ese tiempo? Ah, vale, vale, vale. Había que golpear. Vale, hay que golpear cuatro veces a Enjin. Vale, de momento. De momento parece bastante sencillito, ¿eh? ¿Cómo? Es que no se ha deslizado. No me ha deslizado. Se ha agachado. Ah, mira, por lo menos me ha guardado un checkpoint aquí, ¿eh? Me ha guardado un checkpoint aquí. Me ha guardado un checkpoint en este punto, que contra los jefes no te lo suelen hacer, sino que te toca hacerlo desde el principio, el combate. Ah, bueno, estos no tengo ni por qué atacarlos, ¿eh? A los que han sido así que vienen con el juego, no tengo por qué atacarlos. ¡Uf! ¡Joder, tío! ¿Puedo hacer el salto normal? Sí, puedo hacer el salto normal. Es que con el salto doble, ¿qué pasa? Que tardas más en caer, entonces tardas más en volver a saltar. Por eso me ha golpeado, porque, claro, con el salto doble estás más tiempo en el aire, tardas más en caer, tardas más en volver a saltar. Por eso, por eso me ha golpeado. Si no, no me habría golpeado ni de coña. Ni de coña, porque esto es fácil de esquivar, tío. Es bastante fácil de esquivar. Vale, hemos terminado. No, no. No hemos terminado. Pensaba que habíamos terminado ya, tío. Venga, tío, ¿esto no acaba o qué? Yo no puedo acercarme, ¿eh? Será como antes, que tienes que esperar a que termine y cuando termine... Cuando termine, acercarte y golpear. Y ahí le habríamos quitado la segunda parte de la vida. ¿Qué? No, tío. Llevo aquí media hora esquivando. No, tío, es que llevo aquí media hora esquivando. No me jodas. No me jodas, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío, porque habría quitado el de agachar un milisegundo antes de... De eso, tío. De verdad. De verdad, tío. De verdad, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Tío, tienes que estar aquí esquivando media hora, tío. Un poco pesados, eh. Un poco pesados. No, no, si ahora va a empezar otra vez. Sí, sí, si ahora va a empezar otra vez. Venga, empieza otra vez. Ojo, que igual tengo que atacar a los que vienen, eh. Ojo, que igual tengo que atacar a uno de los que vienen, eh. Y es por eso que... Y al atacarlo, va lanzado hacia él. Venga, no le he dado, tío. ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Porque creo que le he dado clarísimamente, eh. Pero sí le he dado. Sí estoy reventando el cuadrado. Estoy reventando el cuadrado. Sí. 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 Vale, creo que eso ha servido, eh. Vale, sí, 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 sí. Tengo que golpear a esta gente. Vale, 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 vale. Que no se trata solo de esquivar. Que tengo que golpear a esta gente para que estos golpeen los altavoces. Y a partir de ahí es cuando voy a poder golpear a... a Engin. Vale, joder. Vale. Vamos a por el segundo golpe. Vale, tiempo de sobrar, eh. Tiempo de sobrar. Bien, segundo golpe. Segundo golpe. Sí, sí, sí. El espectáculo debe continuar. Vale, se complica esto. Empiezan ya de tres. Empiezan ya de tres. Vale, pues aquí sí tengo que hacerse saldo doble. Veis que hay algunas que van a venir muy seguidas. Vale. Muy atento a los que me tire para golpear yo de vuelta. Ahí. Muy atento a estos. Antes he tenido que golpear tres. No sé si ahora tendré que golpear tres también. Cuatro. Mi idea. Ah, ya. Joder, que rápido ha sido ahora, ¿no? Han sido dos, creo. Creo que ahora solo han sido dos. Vale. Aquí. Ven para acá. Hostias. ¿Pero qué es esto, tío? Vale, me da tiempo, me da tiempo. Espérate, me da tiempo. Está ahí el tercer golpe. Bien, 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 bien. Ya le he pillado, ya le he pillado el truco a esto. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, que lo he tirado para atrás. Lo he tirado para atrás. Pero no, no lo he tirado al siguiente punto. Lo he movido al siguiente punto, pero no. No para golpear a este tío. Debería haber alguno por aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Hay que ir a hacer el último golpe. Pues a ver qué camino se me abre ahora. Tío. Es que... Me he quedado en tierra de nadie, tío. Me he quedado en tierra de nadie. No había plataformas. Vale, pero solo hay que tirarle dos, ¿eh? No, pues le he tirado dos y parece que van a hacer falta tres. Vale. El tiempo no empieza... El tiempo empieza desde ya. Espérate, si todavía no hay tiempo puedo tomarme con calma el ir hacia allí. Vale, ahora sí hay tiempo. Ahora sí hay tiempo. Por favor, acércate. Acércate allí. Acércate allí. ¡Vamos! ¡Uf! Un segundo he quedado, tío. ¡Un segundo! ¡Mi preciosa creación! Bueno, pues Acano, que es la otra máscara, que se ha pirado. Se ha pirado a un nuevo mundo, pero entiendo que ya va a estar con nosotros, ¿no? Ya lo he liberado. Sí, bueno. Sé que quieres echarse a llorar, pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.